Nos conocimos en Hermosillo, Sonora, usualmente combatiendo como preliminar de algunas funciones estelares de boxeo. Entonces tu promotor quería apodarte el sicario, pero la convulsión en que vivía México lo hizo recapacitar. Mejor Tornado Sánchez. A finales del 2010, como participante de Campeón Azteca, diste muestra del boxeador en que podrías convertirte. Y lo lograste. Pese a no ganar el torneo, seguiste con tu carrera, superando siempre las dificultades para mantenerte en el peso, con la constancia y disciplina que se sobrepusieron a tu gusto por comer, imponiendo la voluntad al placer, como se logran las cosas que valen la pena. Hablar de tu récord de 31 combates ganados, de 4 derrotas y 2 empates, o de que lograste tu sueño de convertirte en campeón, es sencillo. Pues lo escribe la estadística. Pero fue tu vida. Una historia de tropiezos de los que aprendiste y de triunfos que te hicieron sonreír y ser feliz. Hoy, nos parece importante recordarte como ser humano, como el amigo que fuiste, como un padre joven y cariñoso, como un chico risueño que igual que miles, encontró en el boxeo una alternativa para vivir y trascender. También lo hiciste. Y por eso te recordamos. Acumulando cinturones para mi estancia, para que cuando mi niño esté pequeño, cuando vaya creciendo, vaya viendo todos mis trofeos, mis honores, que son mis cinturones como boxeador. Y bueno, quiero que la gente, después de que yo parta de mi carrera, que me retire, toda la gente recuerde a David Tornado Sánchez como un gran campeón, una gran figura en el boxeo, en el deporte. Y bueno, quiero ser un ejemplo a seguir, no más que nada, quien mi sonora ha querido. Nadie debería morir siendo tan joven. Si algo puede rescatarse de tu lamentable desaparición es que sin duda lograste una buena vida. Y pudiste realizar algunos de tus sueños más importantes a una edad muy temprana. Tus amigos y familiares te vamos a extrañar, Tornado. David Sánchez Cantú y Jonathan Sánchez Cantú. Descansen en paz. ¡Tornado Sánchez!